Bienvenidos al Festival RealMix 0.2 2022. Este festival es un evento virtual que tiene como objetivo reconocer y fomentar la creación y experimentación tecnológica a través de proyectos de realidad virtual, BR, realidad aumentada, AR, y realidades mixtas, MX, propiciando una serie de reflexiones en torno a la creación, uso y circulación de contenidos inmersivos, por medio de una programación que incluye intervenciones artísticas, conversatorios, talleres y conciertos, a cargo de destacados invitados y artistas colombianos e internacionales. Del 1 al 30 de septiembre, la línea de arte, ciencia y tecnología del Instituto Instituto de las Artes va a estar presentando nuestro Festival RealMix en su segunda versión, que es un encuentro que nos permite empezar a mirar obras en realidades alternativas, realidades mixtas, realidades virtuales aumentadas, ampliadas, todas estas formas nuevas que tenemos de encontrarnos en los universos distintos que están haciendo parte de la vida cotidiana cada vez más. ¿Cómo funciona el festival? Pues básicamente el Planetario de Bogotá y la Escadao de Pampaluña de Belo Horizonte se vuelven unos espacios que van a estar metidos dentro de este metaverso, dentro de este universo digital y van a poder ustedes recorrer esos espacios como si estuvieran allí, encontrándose con obras de diferentes artistas, tanto brasileros como colombianos, permitiendo conocer nuevos formatos, narrativas, propuestas digitales a las que se podrá acceder de manera virtual desde cualquier lugar del mundo, porque algo que nos permite RealMix es que la realidad incluso rompe fronteras físicas. Del 1 al 6 vamos a tener una agenda académica muy importante con paneles, talleres, conciertos, intervenciones artísticas y conferencias a cargo de muchos expertos como Renito Leo, del Hypen Hub o Eder Santos de Brasil, que nos van a estar contando y mostrando su obra. Pero también está Patricia Echeverry Liras, Alejandro Sánchez Pavón, María Cecilia Reyes, Felipe César Otoño, Alejandro Ángeles. Del 1 al 6 está abierto el festival, pero los hubs donde usted va a poder entrar, meterse, seguir investigando la obra y lo que está allí estarán del 1 al 30 en nuestro canal digital. Y del 1 al 30 vamos a estar con los hubs abiertos, uno se puede meter desde la plataforma www.realmix.gov.co, lo repetimos, www.realmix.gov.co, para que puedan acceder a todo lo que está metido dentro del festival y puedan acceder a las obras, los conciertos que van a quedar ahí colgados dentro de ese hub. Como aclaración, y creo que eso lo vamos a ir viendo, pues la realidad virtual se va a mezclar acá con las realidades ampliadas, con las realidades amplificadas, haciendo una mixtura de realidades también convergentes. Y creemos que eso es lo más interesante de este festival, la posibilidad de comprender el arte desde múltiples miradas y sobre todo desde múltiples espacios que borran las fronteras, tanto físicas como las fronteras de conocimiento, de saber, de creación, permitiendo que nos juntemos en este universo digital, que para algunos es multiverso, para otros es un lugar por descubrir, reconocer y conocer. Los artistas del 1 al 6 van a estar con sus avatares además interactuando para que no se los pierdan. Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos a Real Mix, nuestra segunda versión desde la línea de arte, ciencia y tecnología del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá. Gracias.